Mal vez de llego a las dos y llegué a Argentina a las seis. Un vino malo y de amendoza para manto a las seis. Placer enorme de recibirte una nueva edición de este Cepa de Vinos para hablar de los espumantes porque Rosario va a tener su gran noche de la mano de Augusto Zarracó. Y vamos a hablar con él, Augusto. Un placer meterte acá como amigo. Igualmente. ¿Cómo estás Diego? ¿Bien? Todo muy bien. Bueno, y queriendo dedicarle una noche especial a nuestros espumantes. Así es. Hace unos años empezamos con mi querida amiga Claudia Caprile. Hacer noche de espumantes en una terraza, que era la terraza del Jockey Club de Rosario, en pleno centro de la ciudad. Y bueno, año a año fuimos mudándonos a distintas locaciones, a distintas terrazas. Este año llegamos a la terraza de Chicago, que está en la esquina de Güemes y Rodríguez. Una terraza muy linda, en pleno Pichincha, con una vista muy particular. A mí me encantó la primera vez que fui, hicimos ya una actividad con vinos allí. Y bueno, se dio para volver a hacer la noche de los espumantes este año y en otro lugar, que es ahí en Chicago Club. Y además de ir consolidando la ano, porque el espumante también va creciendo y va avanzando. Ya no solo queda para el verano, para las fiestas, para una celebración, un cumpleaños, sino que nos estamos abriendo a tomar espumantes durante todo el año. Sí, no es una bebida de brindis, los espumantes o los espumosos. Ahora que viste que en Argentina son vinos espumosos, ya no son más vinos espumantes. Pero bueno, acá siempre cambiamos. Pero bueno, sí, básicamente es una bebida que ya no es de brindis, sino que es una bebida de cena, de aperitivo, de fin de fiesta, de lo que se te ocurra. Con lo cual es muy versátil. La cantidad, aparte de etiquetas y de variedades que hoy se elaboran en Argentina y en distintas regiones, dan toda esa versatilidad que tienen los vinos espumantes. Hasta hay en latas, obviamente. Así que bueno, vamos a tener una muy buena oportunidad para poder dar más de 12 etiquetas. Sí. Con lo cual, como digo yo, va a ser una celebración. Para algunos para olvidar sus penas y para otros para festejar. Obviamente. Vamos a arrancar 7 y media de la tarde, vamos a terminar a las 11 de la noche. Va a haber cosas muy, muy interesantes para degustar, para probar. Con la entrada vas a poder degustar todo lo que haya ahí presente. Siempre decimos, hay que ver con moderación. Obviamente. Estamos tomando bebidas alcohólicas. Sí. Hay que hidratarse mucho y además nuestros amigos de Chicago van a ofrecer una exquisita opción gastronómica, que eso va a ser aparte de la entrada. La entrada tiene un precio muy, pero muy barato para los tiempos que hoy corren en la Argentina. Y además por las bodegas y por las etiquetas que se van a estar degustando. Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos a tener muy buenas etiquetas. Vos sabés que me quedaba con lo que vos decías, lo versátil de los escumantes, de que siempre quedaba o para el brindis o para el final de la noche. Y lo bueno ahora de poder abrir la noche con un escumante. Por supuesto, pero antes además se pensaba que era una bebida costosa. Hoy no es una bebida costosa. Totalmente. Hoy está a la altura de cualquier vino tranquilo que hay en la Argentina. Sí. En sus distintos rangos de precios. Obviamente, ¿no? En sus distintas calidades. Pero sí, es una bebida que te sirve para el aperitivo, para la media tarde, para el desayuno, para la merienda, para que algo se te ocurra, podés tomar una copa de púrbano. Nos aprieta un poco en la ciudad. Es un vino fresco. Es un vino que se refresca, que se enfría en general. Mucha gente lo bebe con hielo. Entonces, claro, es ideal para las temporadas calurosas de Rosario, para las tardes, para las noches, para estar en una terraza al fresco. Y bueno, eso es lo que nosotros vamos a proponer este viernes en la noche de los escumantes. Y que también se posicionó en la coctelería, ¿no? Porque hoy también ya voy agregando tragos a base de vinos escumantes que antes era eso impensable. Sí, hay dos clásicos. El Mimosa, que es con jugo de naranjas. El Bellini, que es un clásico de los italianos con pulpa de durazno blanco. Pero hoy también ya la coctelería le empezó a dar otra versatilidad al vino espumante, ¿no? Saliendo de los clásicos clásicos, que son estos dos cocteles, empezamos a ver muchos más. Y lo que te decía al principio, ¿no? Que hoy también hasta se presentan en latas. Muchas bodegas tienen vinos espumantes o vinos espumantes en lata. Bueno, Augusto, agradecer de esta visita a nuestro cepa de vinos y le hacerle la invitación a los amigos y amigas para el viernes. Así es. Viernes 27 de octubre, 19.30 horas en Chicago Club. Rodríguez y Güemes. Las entradas están a la venta a través de Passline. Ingresás a Passline, buscás Noche de los Espumantes o a través de nuestras redes sociales arroba Noche de los Espumantes Rosario. Ahí está toda la información. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias y buenos brindis. Y a vos, que lo disfrutes y ya lo dijo él. Buenos brindis. Gracias. Gracias. Gracias.